Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bandazo por... Arrancando un nuevo capítulo de Vaso, aquí por Quiero Música en mi idioma, hoy un programón imperdible. Vamos a tener a dos bandas amigas, bandas de la casa, mirá, yo no quedé preparado por acá, eh. Sí viene cosita, sí viene cosita. Ahora no te voy a anticipar nada, lo que sí te vamos a anunciar es que estamos en pleno Mundial de Bandas. Exactamente, se está desarrollando la votación del Grupo 2, nada más y nada menos, Qmusica.tv para ser parte de este Mundial de Bandas. Hay importantes premios para los que voten también, así que ya te digo que te vayas metiendo. Hay 500 vinilos para la banda ganadora y un montón de novedades. ¿Vos tenés tu favorita del Grupo 2? Sí. No, no, está bien, podés votar, podés tener una sola vez, un IP, un IP porque ahí te film trató. Sí, sí, música.tv, hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, después el Grupo 3 y después ya las semifinales. Métele, ¿eh? Y nos metemos en la final del Mundial de Bandas porque tenemos Mundial de Bandas, tenemos Mundial de Fútbol. Estamos muy pero muy contentos y así arrancamos Banda Soporte. Se formó en 2006 en Villacrespo, ciudad de Buenos Aires. Su sonido fusión entre funky, cumbia y hip hop lo llevó a tocar en los escenarios más importantes del país. Están despidiendo su segundo disco, A Punto Caramelo. Hoy nos visita Los Pibitos. Y ahora sí, amigos Los Pibitos, acá con todos nosotros, fuerte el aplauso, chicos, gracias por venir, por acercarse. Han traído, como ya estamos viendo, algo para regalarnos una canción en un ratito nada más. ¿Cómo están en este 2017? La verdad que bien, venimos de hacer un Vorterix, sold out. Estuvimos por Santa Fe, Rosario, Paraná, La Plata. Ahora este viernes vamos a hacer un Niceto. Volvemos a La Plata. Sí, recorriendo lo que es Buenos Aires, provincia y el interior del país. Venimos hace dos años ya haciendo este recorrido. Volviendo a provincias en las que hemos tocado ya varias veces y cada vez es más linda la recepción. Y como dijo Aldovito, hicimos ese Vorterix que estuvo repleto, que la gente nos acompañó, que estuvo ahí lleno y hermoso. Fue una fiesta muy linda. Hubo en la Bienal también, estuvimos tocando, cerrando la Bienal con lluvia y lleno el lugar. Fue increíble, la verdad que la gente está aportándose, nos está mostrando mucho cariño. Sí, le agradecemos mucho. Según y qué banda Los Vivitos, porque repasamos un poco la historia y demás, arrancando como mucho más chiquito. Ustedes dos con el otro. Bueno, tenía algo que ver con esto. Y con este. En el rancho. Yo lo fui a ver ahí. Yo fui con Fer Portavales y con El Orco. Bueno, Fer ponía la bandeja. Sí, sí, conocí a usted. El Orco. Sí, sí, sí. Fer no ponía las bandejas. Sí, sí. Claro, siempre ahí. Sí, eso fue hace, por eso decíamos, es un formato nuevo o viejo este. Claro, claro. Nosotros ahora hace muchos años que estamos con la banda, pero nació de estas bandejas y este mixer. Igual, no me van a mentir, de esa época del rancho, era una casa, no quiero decir tomada, pero estaba al borde. Legalmente tomada. De ser tomada. Prestada, prestada. Sí, en la zona de Belgrano, Barrio Chino, por ahí, a esta altura, a este y los pibitos que pasaron una pila de años, como 10, la verdad que no se lo imaginaban, digo, de esa propuesta a esto que pasó, o sí, o ya veían, che, nosotros queremos ir a tocar el Niceto, hacer el Vorterix. No, creo que fue natural, pero con el tiempo nosotros buscamos cada vez ser más profesionales y creo que ese camino es el que seguir haciendo lo que a uno le gusta y la esencia y transformándose cada vez más en términos profesionales, creo que es así. Yo creo que también hay cosas que todavía se mantienen un poco de esas épocas que es básicamente pasarla bien, ¿no? Como divertirse haciendo esto y tratar de que esto sea una de las actividades principales, ¿no? En nuestras vidas. Y la fusión, ¿no? También, porque bueno, más allá de las bandejas y todo, nada, una de esas cosas funk con cumbia, con hip hop, obviamente, me parece que también ahí hay una cosa de innovar. Sí, totalmente. Sí, es importante que la gente se divierta también con lo que uno hace, que también tiene que ver con eso de pasarla bien, ¿no? Claro. Aparte de nosotros pasarla bien y... Eso se siente igual, ¿eh? A full de que, digamos, está la preocupación, entre comillas, de ustedes de que la gente que va la pase bien, eso primero. Y después está todo lo demás, ¿no? Sin que sea una música bailable, yo creo que, o sea, una cosa dance, yo creo que la gente se divierte y tira algún paso, acompaña, como que se contagia de eso, ¿no? Del funk, en realidad. Hay muchos momentos también, ahí tenemos eso y tenemos momentos muy rockeros, momentos raperos, momentos latinos. Ahí está. Como tú, una ensalada. Gran fusión, una gran fusión. Me acuerdo de lo que fue la presentación, ¿sí? De este disco, ¿no? El segundo de la banda, que es el que estamos ahora actualmente transitando. En Niceto, un lugar que los trata súper bien, donde la gente la pasa también, como decíamos recién. Casi su segunda casa, podemos decir. O al menos. Después de la que tomaron esa vez, creo que era. No la llegaron a tomar, pero a las autoridades de Niceto yo digo, tengas cuidado. Sí, Niceto fue como un poco nuestro, fue nuestro debut, fuera de estas fiestas que hacíamos y nuestras propias reuniones. Sí, debutamos en Niceto. Sí, debutamos en Niceto, el lado A, me acuerdo. Fuerte. En algo que era como cumbia digital o una cosa así. Sí, sí. Eran movidas de esas fiestas, ¿sí? A Villa de la Manta y le mandamos un saludo. Claro. Bueno, tenemos el recuerdo, el archivazo de ese momento en Niceto, lo vamos a ver ahora. No. Vivimos un gran momento arriba del escenario, la gente lo disfrutó mucho. ¿Ustedes arriba? Yo también, fue increíble. La verdad que estuvo buenísimo. Y fue como el final de un trabajo grande que hicimos entre todos, mucha gente. La presentación del disco, que se trabajó mucho tiempo, mucho trabajo, mucha gente en esto. Desde la música, las letras, el arte, hay mucha gente involucrada en el laburo. Y es como el examen, ¿viste? Terminamos hoy una etapa y, bueno, lo que viene ahora. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este material? Que los ve, que los tiene muy contentos, pero bueno, quiero saber cómo fue la cocina un poco de ese disco. Bueno, todo comenzó hace como más o menos dos, tres años, maqueteando ahí en nuestras salas. Y, bueno, llegado a un punto, fuimos a los estudios de Roma Phonic y empezamos a grabar todo. Y después hicimos sesiones individuales de cada instrumento. Y la diferencia con la anterior es que este está como más producido, tiene sección de brazos, hay arreglos. Y, bueno, todo un sonido más hi-fi en sí. Es lo que queríamos, como sonar más piola. Y, bueno, me parece que se logró y hoy fue la salida del disco, así que es como todo un combo. Hacía bastante que no tocábamos y, bueno, un inicio lleno, así que un éxito. Estamos muy contentos. Primero de Agosto 2015, marca el calendario del Archivazo. La verdad que, bueno, ahí presentando disco, hermoso recuerdo, la pasamos bien, ¿no? Muy impresionante. Muy lindo el recuerdo. Sí, pero tampoco es tan, fue hace pena. Y gracias por la memoria visual, porque ayuda un montón. Tremendo. Pero, bueno, ¿ustedes se sienten distintos a esos muchachos que vieron recién? No, definitivamente éramos esos. Eso, sobre todo, sí. Éramos nosotros. Éramos nosotros. Es como dos kilos de pelo menos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, fue una época de, una gran época capilar, digamos. ¿Vendiste ese pelo vos? No, tendría que haber hecho Guita, me dijo yo. Yo voy a hacer negocio. Pero, bueno, está bueno encontrarlos ahora en un muy buen momento con este disco que siguen presentando. Y ya imagino, de a poco, empezando a pensar en un nuevo material, ¿no? Totalmente. Ya estamos encarando ese tema, hay varias maquetas grabadas y, bueno, también estamos ansiosos por arrancar ese proceso que también es muy lindo, ¿no? Ya estamos tocando uno nuevo, que está muy bueno, que es con los chicos de La Ribera, que es un temazo, no se llama Nada Que Ver, y lo estamos tocando ya en vivo. Sí, también estamos tocando un cover de La Rubia Tarada, de Sumo, le mandamos un saludo a Lucas. Una versión. ¿Y han tenido también una buena recepción, digo, por parte quizá del género rock o de la escena rock nacional, por decirlo de alguna manera? Porque siempre hemos hablado, no sé, con los capangas, me acuerdo que son muy fanáticos de ustedes y con otros, siempre están ahí, digo, ¿se sienten parte un poco también de la movida, de ese tan amplio espectro que es el rock argentino? Yo creo que sí. Nos sentimos unos niños. Amigos. Juviendo ahí. No, bueno, los chicos de capangas jugando. Michael es fanático. A verlos conocido. Y somos amigos ya con los muchachos. Así que tenemos esa bendición de haber conocido una banda grande. Y que también ellos, en otro punto de la música, les pasó lo mismo. Digo, ellos venían a hacer algo distinto de lo que estaba sonando. Después ya está totalmente naturalizado, ¿no? El cuarteto, el rock, no sé yo. Pero ellos venían con algo distinto y recibieron el apoyo en ese momento de los animales, de mollo, qué sé yo. Digo, ahora esta nueva generación de ustedes, que también viene con una propuesta distinta, está bueno que ya los que están instalados en la escena, que son parte de los grandes festivales, también digan, che, mira, acá están los pibitos. Sí, fue así como vos decís. Realmente estamos muy agradecidos por toda la buena onda que nos tiraron los de capanga. Y además, también celebramos una amistad, como decía Tommy. Así que vamos a estar también el 21 tocando con ellos en la usina del arte con su espectáculo Spectaculum. Nosotros vamos a estar haciendo Descarte, que es el tema que tenemos juntos en Motor Música, que es su último disco. Y bueno, le hicieron corte de difusión, así que hicimos un videoclip y así que, la mejor con Capanga. Una fiesta. Bueno, ya que están acá con los instrumentos, hablamos mucho de música, estaría bueno escuchar un poquito. Sí, a ver. Los pibitos en formato Sound System, claro. Vamos a prepararnos. Hay que prepararse un poquito. ¿Qué tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Ya saben? Hacemos una versión de Mira la Diferencia, que es un tema del primer disco. El Doggy es una base distinta para jugar un poco con lo que es el rap. Exclusivo, para banda de soporte. Hay algo. ¿Cuántas veces? La versión muy particular, ¿eh? Mira la Diferencia, siente la Igualdad, espera el momento y déjate llevar. Súbete al caballo y comienza a cabalgar, despréndete del miedo y de la ansiedad. Agarra suave y firme las riendas que te permitirán manejarte y controlarte ante la tempestad. Hasta que desaparece cuando te olvidás y verás que te vas a donde tú estás. No importa el momento, fluye, entenderás que todo es diferente, que todo es igual. No piensas, existes, dime la verdad. Esa que no te deja conocer la dualidad. Si el pacto quema, quema el pacto, recuéstate en el pasto, haz contacto con lo que hay. Más allá del acto, accederás en tanto y en cuanto no reprimas más. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volver a nacer. Y desde acá, una vez más, atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volver a nacer. Así nomás, los cubitos en la casa. Solo acompañado, ahora estás, bien andás, jugando juego, viendo la vida brotar. En el escenario que te toca pasar, vas a diario, escuchando el latido de tu corazón. Cae la ficha, que es la base de esta canción, que se mezcla con la mía y así forma una armonía. Generando la alegría, de la noche paso al día, haciendo qué, haciendo qué. Generando, estando, conociendo el odio aprendo a amarlo. Y así puedo transformarlo, reconectarlo. En algo que me sigo en redondel, que me deje sensación de placer. Intenta nada esconder, así sea tu mayor doler. Ponlo en una caja, ábrela, escríbelo en papel. Y no te enredes porque el ego ciego y no te deja ver. Enfrentate y combate aquello que te hace perder. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apágale la lamparita y volver a nacer. Desde acá, una vez más, un J-Dob. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apágale la lamparita y volver a nacer. Y yo, ajá. ¡Oh, yeah! Sí. VJ-Dob está en la casa. Juan Jiménez está en la casa. Tomi te mazo en la casa. Y yo, lo viví tú una vez. ¡Oh, yeah! ¡Muy bueno! Muchísimas gracias por todo, por haber armado esta versión. Sabemos lo complejo que es sonar así rápido, ¿no? Y conectar todo y que todo funcione. Así que realmente les agradecemos el esfuerzo. Creo que ha quedado una gran versión. Sí, sí. También saluda a la gente acá de Quiero, la técnica, con toda la predisposición. ¡Bravo! ¡Muy bien, gracias! Suene así. Y bueno, nosotros seguimos, Rulo, en un ratito con más Banda Soporte. Exactamente. Se viene Cuyo Man, ¿eh? En un rato te estamos presentando a esta gran banda de los ex Caramelo Santos, ¿eh? Que se armaron ahí esta formación este año. Así que te la... Si no la conocés, te la presentamos y te la hiper recomendamos. Chicos, ¿tienen una fecha ahora próximamente? ¿La noción? Sí, sí. Tomi y Tomaso. Tenemos el 27 en San Isidro. Centro Cultural San Isidro. Ahí, exactamente. 10 de noviembre en Rosario, 19 de noviembre en San Miguel y después el 25 de noviembre. No, pero volteé su machete ahí, te lo tuvié. No vale, que tengo machete. Con los antiguos, con los tíos que estoy haciendo. Cerramos el año abriéndole el show a Bruno Mars. Ah, impresionante. Tranqui, por ahí. El 27 de noviembre está el único de La Plata. Chicos, felicitaciones por este gran año para los cucharas. Los pibitos estuvieron en la casa, amigos. Nos vamos, un corte, un cortito como siempre. Y enseguida estamos con más vaso, dale. Mujero y Banda Soporte te invitan a ser parte del Mundial de Bandas 2017. Ya están publicadas las nueve bandas que forman parte de la fase de grupos. El fase a la próxima ronda está en tus manos. Ingresá a comusica.tv, hace clic en el banner del concurso y votá a la banda que más te gusta para que puedas seguir avanzando hacia la gran final. La banda ganadora obtendrá la edición de 500 vinilos otorgados por Lazardins. Arrancó el Mundial de Bandas 2017. Y la decisión ya está en tus manos. Por Quiero.